Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único, Jesucristo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplicar Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén, Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Amén 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 Amén